cómo activar modo lectura en xiaomi redmi note 6 si quieres activar el modo lectura en este vídeo de enseñar los pasos que tienes que dar para que puedas activar el modo lectura como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida lo primero que tienes que hacer es buscar la aplicación de ajustes cuando encuentres ajustes entras dentro ahora que estamos dentro de ajustes tenemos que bajar hasta el apartado de pantalla entras dentro de pantalla y aquí simplemente tenemos que ir a la segunda opción modo lectura le vamos a dar y activamos el modo lectura si quisiera por cualquier cosa programarlo le daría aquí a programar y simplemente ya personalizar el horario por ejemplo encender a tal hora imagínate que queremos a las 12 y queremos que se apague a las 8 de la mañana le damos a aceptar y ya estaría hasta la próxima